Este era un cachiste de sonador aceite, como siempre dormidos, que recorrió su imperio buscando inútilmente a una dulce y hermosa y una verdadera. Por distraer sus penas el engañó el guerrero, sus tropas en marcha y el roguer requirió, dejando despojos sobre cada sendero y las nieves más altas con su sangre manchó. Tanto sus flechas cruzaron y violaron las regiones, en que todos los ríos se atrevían a entrar y después derramando sus heroicas regiones de la selva a los Andes, de los Andes al mar. Fue gastando las flechas que tenían su alzada, una vez y otra y otra de región en región, porque cuando salía el victorioso lograba levantar la cabeza. Fue gastando las flechas que tenían su alzada, una vez y otra de región, que se acercó a la selva, 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 que se acercó a la selva y que se acercó a la selva. Ni el licor del festín, nada pudo entrar en el fondo de su espíritu oculto. Ni las cándidas buscas del dinástico rol, ni los idios de Quito consagrados al culto, ni del cusco tampoco las bestales del sol. Un día, fue llamado el más viejo atrasándolo. Adivina este mal que me aqueja y el remedio del mal. Me gracias a ti, con vos creemos la esquina, aquel joven monarca, dispistente y sensual. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Tus penas remediarse no pueden. Tu pasión es mortal. La mujer que ha sido algo tiene añil en las venas. Un trigal en los bucles y en la boca un coral. ¡Ay, señor! Ciertos días que llegan hombres muy blancos. Ha de oírse en los bosques en Marcial Caracol. Cataratas de sangre colman a los barrancos. Y entrarán otros dioses en el templo del sol. La mujer, la mujer que ha sido ideado, pertenece a tal raza. Panamente la buscas en tu inúmero, Grey. Y servirte no puede devoración ni amenaza. Porque tiene otra sangre, otro dios, otro rey. Ponte en tu sabrá, dolina, no va a estar esposa. Ponte en tu sabrá, dolina, no va a estar esposa. Y eso se hace dolor, convivante dolor. Y aquel joven monarca, se enteró en una fosa. Esa no es la rubia Por un poquito de amor ¿Por qué? ¿Por qué? Castellana Castellana Tú ignoras el mal que me has hecho Castellana Recuerda que nací en el Perú La tristeza del Inca va llenando mi pecho ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si la rubia? Si la rubia eres tú Muchas gracias Gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!